un saludo a todos nos encontramos aquí en plena casa blanca y justo nos tocó una marcha una manifestación acá dentro de washington en la casa blanca y podemos observar aquí que están en la marcha pro vida que están defendiendo la vida así que observemos aquí la marcha que nos encontramos en el centro justo de washington a un costado de la casa blanca reportando para tv tu mundo víctor manuel una marcha de muchas personas que están aquí en pro de la vida defendiendo así que observemos aquí desde la casa blanca ahí está la policía también para ver el orden y aquí tenemos esta marcha que les estamos presentando desde los estados unidos observemos aquí la marcha que está teniéndose aquí no es una marcha de pro vida sino que están a favor del aborto observemos aquí dice que cada uno de ellos está defendiendo su cuerpo así que veamos que están manifestando sabemos que esto es uno de los gobiernos de los estados donde se permite el aborto así que ellos están también defendiendo o quieren que el aborto sea este una ley pleno eeuu esta marcha acá en a un costado de la casa blanca observemos acá está la casa blanca al fondo y acá tenemos la marcha que están llevando diferentes personas que están a favor de el aborto según estoy observando así que observemos cómo tienen esta gente esta marcha y ahí podemos observar cómo se unen como muchos curiosos están observando así que estamos en vivo y en directo para tv tu mundo el canal que transmite mensaje de esperanza cubriendo esta noticia de esta marcha que se encuentra a un costado de la casa blanca así que saludos a cada uno reporten su sintonía de donde nos ven saludos así que tenemos que estamos aquí viendo esta marcha verdad cubriendo cubriendo tv tu mundo las noticias y ahora desde los eeuu eeuu acá en el centro de gobierno de la casa blanca acá observemos ahí está la policía también guardando el orden un ähnlich y servicio secreto de la policía también anda y así que Es un lugar donde nos venimos a encontrar con esta manifestación acá, reportando para nuestro canal TV Tu Mundo, reportando esta marcha del aborto, pro-aborto, ¿verdad? Bueno, lamentablemente pues mucha situación ha cambiado en el mundo y hoy pues podemos observar cómo ha cambiado todo y están, vamos a decir, pidiendo que el aborto sea legal, que el aborto sea permitido y que pues cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros pues conocemos y sabemos que la vida pues no debe de ser coartada, no debe de ser eliminado el ser humano, ¿verdad? Así que esto es algo que ya la Biblia pues lo ha predicho, diferentes situaciones que el mundo va a suceder, ¿verdad? Y hoy estamos viendo con nuestros propios ojos lo que está sucediendo, así que observemos cómo esta manifestación que se encuentra aquí justo frente a la Casa Blanca Ahí podemos observar cómo muchas personas se están manifestando y están teniendo ahí esa defensa según de la vida, pero no defiende la vida, sino que las mujeres puedan tener ese derecho El aborto, ¿verdad? Vemos la policía está acá guardando el orden y viendo que no haya algún disturbio más, así que observemos aquí para TV Tu Mundo, Víctor Manuel desde la Casa Blanca reportando, bendiciones Así que veamos esta marcha